La atención oportuna y buen trato tienen testimonio en la voz ciudadana, quienes agradecieron la entrega de apoyos por parte de la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado. Tal es el caso del joven Jonathan Ernesto Sainz Guerrero, estudiante de contaduría, quien fue beneficiado con una silla de motor, la cual, dijo, representa una gran ayuda para incorporarse a sus labores diarias. Sí, es una silla de motor que me va a ayudar para trasladarme las distancias largas en la escuela y pues va a ser una gran ayuda porque tengo que pedirle ayuda a mis compañeros para poder trasladarme a ir a la biblioteca, al salón, al centro de cómputo y ahora sí me voy a poder ir yo solo, vale por sí mismo. Que muchas gracias, que están haciendo un gran trabajo y que sigan apoyando a personas con discapacidad como yo. Por su parte, el ingeniero Jorge Plasencia, coordinador general administrativo del Ejecutivo, reconoció el valor y coraje de la gente que tiene alguna discapacidad y que a diario demuestran su esfuerzo ante las adversidades. Dijo que la unión de esfuerzos contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que este tipo de apoyos les permite lograr una mejor integración a la sociedad. Aquí vemos el resultado del trabajo en equipo que se está dando por la comunicación que existe entre atención ciudadana y la beneficiencia pública. Vemos el resultado aterrizado ya en una persona como Jonathan, que es un estudiante. Ya lo estamos viendo una vez más las indicaciones del gobernador del estado que trabajemos en equipo y se están uniendo ahora sí que las acciones, las fuerzas, las voluntades para beneficiencia de la ciudadanía. Asimismo, la señora Guillermina Vargas dijo que siempre ha recibido respuesta positiva a sus solicitudes más sentidas, por lo que agradeció el respaldo del gobierno estatal. Tengo tiempo que me apoyan aquí y yo estoy muy agradecida. A mí y a mi familia nos han ayudado aquí. Le diría las gracias y estar muy agradecida con él. Hay que seguir luchando por nosotros. Es así como la unión de voluntades se traduce en beneficios para la ciudadanía. En el gobierno del estado trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Ahora los cinco municipios cuentan con campos de pasto sintético. Renovamos el boom y un sueño hecho realidad. La rehabilitación del estadio Arturo Senal. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate.